y qué pasa hola qué tal estás bienvenido a mi humildísimo canal bienvenido a un nuevo probando hoy voy a probar un juego que ya que estamos en fechas navideñas por lo menos cuando estoy grabando esto es a punto de empezar las navidades 20 estamos a 21 20 20 diciembre voy a probar un par de juegos del equipo game pass antes de que se vayan si es que se van para estas navidades cuando viaje fuera a ver a mis familias pues pueda jugarlo en el roca light en esta pedazo consola bueno ordenador portátil y jugarlas en el cloud o descargarme las en la consola y jugarla entonces son dos indies los juegos pequeñitos no muy largos o no excesivamente largos hoy va a empezar con el raven lock su juego de año 2023 que ahora vamos a ver un poquito que viene en la web a ver si me gusta o no si me gusta por seguro uno de los que juegue y si no pues nada borrar y aprobar el otro y a ver cuál me llevo aparte del de las fates que se me tiene enganchadísimo pero es demasiado caña vale vamos a ver lo que dicen en las webs sobre este raven lo que es un juego de rol de acción ya suena bien independiente desarrollado y publicado por el estudio canadiense cuckoo cumba cuckoo cumba y lanzado por windows para windows o sea para base xbox one xbox xx y es el 4 de mayo del 2023 está para playstation 5 este no parece que no el juego sigue una joven llamada raven lo que se encuentra alejada de la realidad y se mete una tierra de fantasía maldita por una malvada reina o ruga bueno este juego a mí me cautivó como antaño américa hasta año cuando ibas a comprar juegos y no tenías ni idea o no compraba revistas en la época de la mega drive o de la super nintendo etcétera pues pues que veas la carátula te gustaba y lo comprabas y luego era una mierda que flipas entonces este me llamó la carátula mucho y que sea un juego de rol de acción bueno vamos a ver lo que dice el jalón tú me dice que durante cuatro horas y cinco horas genial justo lo necesario un juego de rol de cinco horas no me pida más pero ahora viene lo peor tiene las opiniones y las críticas de este juego que ves que son 68 sobre 100 y lo recomiendo un 21 por ciento en plan bueno ahí está en open critic y en meta crítica y le dan un 68 los críticos sobre 100 y un 7 con 2 los usuarios un bien ahí no ajustadito pasable poco más sano es un buen juego muy buen juego un juego sobresaliente pues nada vamos a probar lo que es lo mejor que podemos hacer deseamos estar y a ver qué tal este juego por cierto yo sigo llevando las orejitas de delfo no de el valor distrés que me ha gustado y ahora las llevo siempre ahora que estamos en navidad pues un elfo vamos a ver qué ajustes hay idiomas hay varios idiomas español de europa español américa mira hay un montón francés inglés bueno tenéis un montón en dificultad tenemos normal guerrero valiente tenemos con difícil conquistador implacable o fácil viajar caprichos no ponerlo normal luego el contrador bueno el mal que ya veremos audio música uno efectos de sonido uno yo creo que el audio bien no pica vamos a ver son efectos en la espada y el gameplay sensibilidad de cámara o además vibración ocultar misión bueno hay unas opciones un poquito seguimiento de misiones y mostrar acciones y bombas en el haz vale básico muy básico ahora empezar una nueva partida esta la vamos a eliminar porque fue una prueba un nuevo juego y lo llevamos hay que poner nombre como es un juego de rol es un chico una chica no pues como podemos poner a vale así como le vamos a llamar eusebio 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 el primer nombre que se me ha ocurrido vale confirmamos eusebio se llama eres una chica podemos llamarle por cabrón sería por el nombre de chico pero hay gente que lo que me duda vale bien podemos hacer así el perrete acariciamos hola cofres te gustaría algo de esta caja cofres es el perro no se llama cofres a waffles se llama waffles lo que le han traducido a gofres vale pajarita gorro o gafas de sol gafas de sol esto te queda muy bien pero es hoy estás ahí dentro de que papá para ayudarnos a mudarnos en la cantidad más no vale momento a primera vista se ve muy colorido y muy bonito por aquí no se sabrá que va a perdonar no no voy a vamos a mirar por aquí si hay algo nada parece o sencillo no visto el pegui pero de momento tiene pinta de ser un pegui 7 o así de momento no se han dicho más en el tutorial a mí ya se puede abrir esto un pequeño cobertizo viejo pero no podemos abrirlo no no podemos abrirlo de momento una fogata las hogueras son lo mejor hay tantas buenas historias para contar por contar vale 90 es muy normalito pero más esta casita de perro es perfecta para gofres waffles no setas que se tratan extrañas mejor no tocarlas bueno vale tenemos ideas pero estamos como en una mudanza viene no van no sé si vienen o van estos señores ya logramos la historia de momento es muy básico es un juego indie por lo como ya he dicho no esperemos grandes alertas a las redes no hemos visto hay algo no pueden tramitar encontrar una llave del viejo granera se ha sumado algo por ahí no sé si lo habéis visto en el granero yo hablo en plural no sé si lo habéis visto y luego estás viendo tú solo ahí no no creo que haya un montón de gente viendo mis vídeos en plan a la vez en la casa lo vamos a ver en vez de una serie o una película en vez de la nueva y de ayer vamos a ver al tonto este al señor este jugando me pregunto si me permitirá conducir esto bien de momento por nada vamos por aquí este parece un poco había está el padre el padre también así la cámara si se puede mover vale 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 no hemos mirado el buzón es típico no en la casa no quiero no quiero no entiendo si le he puesto las gafas al final he cogido el lacito yo quería la gafas de sol tío está vacío e inclinado bueno lo dejamos con el lacito no pero yo quería la gafas de sol le da sin querer y tal vez quizás cultivamos algunas calabatas entonces podría ser iniciante escapar un maravilloso baile muy bien al padre no puedo esperar a cultivar aquí algunas verduras frescas tu bisabuela lina debe haber tenido una mano para las plantas tal vez sea hereditario o es genial papá tenemos mucha suerte de haber heredado una casa tan bonita en el campo mucho mejor que la ciudad respiras aire fresco del campo pero todos mis amigos están en la ciudad bueno puedes hacer nuevos amigos hay tantas cosas por hacer y sabes que viven en el campo construir a tocar de bueno pues sabemos ya que vienen al campo pero me gusta mi carácter siempre hay margen de mejora no crees papá no te preocupes eusebia me gusta auxiliar como el nombre de chica joven estoy seguro de que te terminará gustando a vuestra casa porque mientras le preguntas mamá se necesita ayuda y ser iniciada mudanza ayuda mamá a la sala de estar ayuda mamá con los relojes ayuda papá con su caja de herramientas de la papa que has terminado de ayudar muy bien con esto es un coche decidir algo del coche no los dibujos son un poco como ya tienen su forma normal pero parece como que estuviera un poco main craft a dos no un poco como pixel un poco a cuadrados no está guapo me gusta me gusta el estilo que tiene el arte vale vamos a ver el mamá que nos dice mamá se había mira finalmente hay un estantería lo suficientemente grande como para caber todos mis libros o sugería mamá no puedo esperar a instalarme y seguir escribiendo sabias que tu te abuela lina era un artista hubiera algún tipo de fabricante de disfraces para el teatro quizás una relojera así dejó un gran colección de relojes que es lo que vemos ahí recuerdo cuando nos contaba historia sobre un lugar mágico que visitó nunca supe si era un lugar real pero muchas de esas cosas aquí están inspiradas en esos viajes un lugar mágico dónde está eso es difícil y crea pero por la forma en que lo describía es como un cuento de hadas me encantan los cuentos de hadas bueno guardemos esa historia para el otro día eusabia puedes ayudarme a recoger algunas flores para la mesa alegrará lugar y nos dará la bienvenida a nuestro nuevo hogar recoger flores muy bien tengo que recoger flores cuatro flores coloco las flores en la mesa y te da mamá vale las flores estarán afuera no de todas formas a dar una vuelta porque vamos a ver vamos a ver a mira tenemos estadísticas y todo roleras objetos nada sombreros nada misiones mudanza ayuda mamá la sala estará con los relojes tal bueno vamos a hacer lo de las plantas no supongo que habrá que recoger plantas afuera no creo que haya cliente con unas cajas para que no subas los relojes de la abuela a veces están con un tono pixelado por lo que no parecen funcionar ahora vamos a por las plantitas que supongo que será lo primero que nos mandan a hacer porque si damos al cuadradito es eso y si damos a es lo mismo tanto el cuadrado con los tres cuadraditos no tengo suplentes flores para la llorna jarrón vale para bajar un poco el volumen yo creo que lo tengo un poco alto para mí aquí no sé este tú bajando el volumen de los 6 series y estoy con los racers que con el de riesgo de una movida creo que lo voy a tengo problemas y lo pongo en los comentarios del vídeo llevo varios meses con dos incidencias abiertas porque el micrófono en los chats no no funciona bien el micrófono ni en la playstation cuando grabas gameplays playstation 5 ni en el chat por lo que me dice roberto de la xbox series x y dicen que no ven nada raro bueno llevo dos meses así resumidos y ahora me dicen que lo que tengo que hacer es comprarme los de playstation aunque no puedo usarlos en xbox a ver si funcionan o devolver estos a la tienda que no compro que es amazon y unas flores necesitamos 4 tú te crees que después de eso bueno ya me cambiaron los auriculares una vez y envié los que estaban en teoría rotos y nada y volví yo me mandaron unos nuevos 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 precintados y menos cambiar menos cambiaron y otra otra flor y vamos a ponerle las gafas que yo quería la gafa la gafa yo creo la gafa ahora ahora necesitamos dos flores más que no encontramos y lo que decía me dice eso sabes lo que me después de meses me cambiaron por unos nuevos seguían el mismo problema o sea no es cuestión de los auriculares que compré si no se llaman con el mismo problema y no sé qué salir fuera y después de todo les mandé vídeos con el audio cortándose porque se te corta se veía lejos mira ya hay más plantas y les mandé vídeos con audio entre cortas a demostrando que sí que funcionaba mal les enseñé y todo les dije todo cómo debían hacer para replicar el este que era simplemente para ponerte en un juego a jugar en xbox y utilizar el chat con los auriculares tiene que no que no mira ya se encontraba las cuatro una y otra al fondo que no es eso que mira ya pensé ahí arriba que hay algo esta pala me la puedo llevar es esconder y la última respuesta que es la que va a compartir en las redes necesitaré un vídeo porque es una vergüenza finales que yo porque son muy guays o sea se vio muy bien para bluetooth para consolas son guays pero el micrófono barrocha tengo que utilizar los 10 series y colgaré colgaré pues lo que me han contestado en youtube en los comentarios porque es como el cómprate los de estos son de xbox y playstation y todos te valen para todos los de playstation sólo valen para playstation y bluetooth a xbox no vale que te compres esos o que los devuelvas si no te gustan bueno total vamos a dejarlo ya tenemos las flores para mamá vale mudanza vale ayuda mamá con los relojes puedes ir a buscar una llave de cuerda para el reloj sería bueno conservar todo lo que se funcionan de verdad dar cuerda a los relojes se encuentra una llave para dar cuerda a los relojes una llave para dar cuerda a los relojes la mirada la llave de acuerda de momento está siendo bastante fácil comparado con el oso de polen que me acabo de pasar de acuerdo a los relojes sí vale hay allá de acuerdo a todos porque rápido no desde allí de acuerdo a todos vale hablo con ella me alegra que no hayamos tenido que guardarlos a mí también siguiente misión los relojes son bonitos me recuerdan a la tía lina me alegra que no hayamos tiempo no vale ayuda a papá con su caja de herramientas vale hay que salir fuera entonces sólo más cajas bueno vamos a hablar con papá igual el primero hay que hablar con papá papá donde está el papá 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 la caja de herramientas bueno momento es fácil de la de caja herramientas de papá acerca el cobertizo de herramientas de momento ahora mismo es un pegui 7 fijo un pegui 3 puede ser un juego de nintendo switch no pueden tramitar encontrar la llave de granero y donde dice que deja la caja herramienta de parque acerca del cobertizo de herramientas cuál es el cobertizo de herramientas o mamá a vale puede ser esa del otro lado puedo correr tal vez esta chica mira joder se puede correr con él pero tiene estamina o qué como a no con el l3 no pero ojo está difícil vale muy danza dile a papá que se termina de ayudar el padre porque está dando vueltas como un tola y por ahí dónde está el padre porque da vueltas alrededor está loco padre este espacio lo suficientemente grande para construir un verdadero papá terminé de ayudarte a mamá podemos ir en coche al pueblo ahora me aburro como poder estar aburrido como que aburrido será aburrida no es tan hermoso aquí fuera ojalá estuviera en otro lugar que sabes que vamos mañana vale porque no estás un vistazo a lo que hay dentro de ese granero viejo quizás encuentres algo divertido dentro has encontrado una llave del granero viejo así de repente bueno vamos a abrirla a ver cuando empieza a empezar a empezar un poco no pues estaba ahí el conejo escondido entramos dentro bueno por lo menos no hay tiempos de carga aquí por aquí nunca antes ha visto un modelo tan antiguo es una televisión del año por también un baúl está cercada está cerrado con llave no creo que pueda abrirlo ahora vamos por aquí a ver qué hay por la derecha esto como pixelado estas pinturas se ven geniales llevaré algunas a mi recámara esta tarde recámara y un espejo la superficie de este espejo se ve un poco extraña creo que puedo limpiarlo usando un baño de limpieza pues compañía de limpieza no vale aquí que hay este juego de te todavía se ve bien me pregunto si no mal le gustará por aquí no hay nada hombre bastante básico sería muy bonito y tal pero los sonidos la música etcétera es bastante básico te y dónde puedo conseguir un paño de limpieza chicos los encuentro algo para limpiar algo para limpiar el espejo estará en la no por aquí no veo nada habrá que ir a la casa dice lo mismo bueno bueno saltar podemos saltar los vamos a la casa podemos saltar los diálogos porque tintín el juego que he dejado a medias bueno casi a muy poco de determinarlo un trapo venga hay un trapo aquí un trapo mira puedo usar este paño de limpieza para limpiar el pejo por sus problemas gráficos mecánicos de todo tenía muchísimos problemas de audio el doblaje las podes irán por un lado al otro medio el conejo pues tampoco podías pasar las conversaciones si de repente le das otra vez para hablar tienes que verla entera y volver a repetir una pena era un juego español que me compré en físico bastante bien la presentación ahí es una pena podéis ver algunos puzzles o algunos puzzles solucionados en el canal lo que medio tiempo estoy soñando este lugar es hermoso cuando empieza a los 15 minutos empieza a cambiar con un cuantos dados este señor pero realmente tú que emocionante la leyenda finalmente se ha hecho realidad perdón que está pasando o pensé que todos sabían de ti especialmente si bueno eres tú y quién podría ser yo pues ravenloj por supuesto la que nos liberará de la tiranía de la malvada reina ves ponen su nombre eustagia panada la salvadora del reino de dunia nuestra heroína debe estar confundido es inconfundible según la leyenda es en la época de la oscuridad una heroína de cabello de cuervo surgirá para restaurar la bondad en el reino y aquí estás tú bienvenida a ravenloj espero que estés lista para una aventura bueno tengo el cabello de cuervo y me encantan las aventuras es el espíritu ahora la heroína debe entrenar antes de empezar a ser la reina porque me echas un vistazo antes de comenzar el entrenamiento combate es un poco en el país de las maravillas un logro encuentra un escudo una espada visitas piz el entrenador para aprender a luchar encuentra un escudo una espada hay una estatua de un logro que está todo tan curiosa qué estatua tan curiosa muy bien hay una estatua de un logro van a decir lo mismo siempre no qué estatua tan curiosa bueno podemos ir para abajo o para arriba estamos metiendo ya yo creo que va a ser por aquí estamos metiendo un perengendal por aquí puedo ir no me dice nada pero sin más Hay algo inquietante en este mural ¿Hay susurros que vienen detrás de esas máscaras? Parece que hay algo escrito en el pergamino Nuestro futuro yace sobre las alas de un cuervo No puedo distinguir el resto claramente ¿Qué armario tan integrante? Sí Oh, puedo usar el escudo antiguo, mira Encuentro un escudo ¿Qué armario tan integrante? ¿No hay más? Espérame todo ¿Cómo me puedo...? Ah, ya la tengo puesto El escudo, ahora una espada, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Hay una nota pegada en la pared Tomé prestada esta pintura para el próximo espectáculo firmado Tweedledee Debería estar atento a eso Hay una misión secundaria, ¿eh? Encuentra la pintura perdida y colócala de vuelta en la pared en la casa pictoriana Vale, entonces si hago así Misiones Encuentro una espada, dos Y pintura perdida Vale Me gusta lo de las misiones ¿Qué dice este? ¿Son esas velas flotantes? No toques mis velas Pues la libre de mal Lo siento, estoy un poco nervioso ¿Por qué? Desde que escapé de la mansión de las máscaras Siento que estoy al borde Ellos me hacían actuar todo el tiempo Yo odio actuar Y otras veces simplemente me encerraban a una habitación oscura Totalmente solo Eso suena horrible No creo que el teatro sea para mí en absoluto De todos modos, desde entonces le tengo miedo a la oscuridad Así que por favor, no toques mis velas Son todo lo que me queda Bueno Buscamos una espada Buscamos una espadita Uy, ¿qué dice este? ¿Me llamaste? Oh, hola Solo me he preguntado que había detrás de esa puerta pequeña Bueno, todos saben que no debe hablarme a menos que quieran hacer un intercambio Tengo todo tipo de herramientas útiles por aquí por mi casa Como una ganzúa o una aguja de reloj de repuesto ¡Qué delicioso! Ya ambas cosas son anútiles ¿Qué te gustaría a cambio? Bueno, me considero un chef ¿Y que no puedo hacer un chef sin... Algunas herramientas? ¿Qué? No, no Un best chef puede usar todo tipo de herramientas para cocinar Lo que necesito es repostería exótica Algo con un toque de queso y delicioso para mi paladar Entonces, un postre de queso Exacto Oye, tal vez puedas ayudarme a conseguir lo que necesito El comercio no es algo fácil Así que te daré algo gratis para empezar Tráeme algo de repostería exótica y te cambiaré una aguja de reloj Has encontrado una ganzúa Una herramienta útil para abrir cerraduras y frutillas Vale Para abrir ¿Eh? ¿Aquí? Una agradable chimenea de calidad Pip el fantasma Un visitante Hola ¿Te gustaría aprender más sobre los espejos? Claro Cada vez que te encuentres con un nuevo espejo Debes tocarlo para activar una ubicación para viajar rápido Ah, aquí ¿por qué no lo pruebas? Es para bajar rápido Vale Lo tocas Se ha activado esto Y ahora puedes ir a donde Ahí vale Ah, mira, qué guay Viajes rápidos Me gusta Me gusta, me gusta ¿Te hice algo ahora? No Vale En la mansión de las máscaras Por supuesto Me gusta ir allí Bueno, no está abierto al público hasta la actuación en primavera Pero para ti tal vez podría hacer una excepción Ayúdame a encontrar mi partitura perdida Perdido Y abrir un pasaje secreto hacia la mansión de las máscaras De acuerdo Otra misión Nosotros sin la espada Tenemos una espada, tío ¿Dónde hay una espada? Tengo los escudos y no he encontrado la espada, eh A una de esas De esas de allí no se pueden coger No, ¿y aquí? No ¿Dónde está la espada? Me salgo fuera, a ver ¿Qué es este lugar? Es el terreno de entrenamiento Mmm, parece bastante pequeño Las apariencias pueden engañarse Ahora mucho más grande Antes de comenzar totalmente el combate Necesitarás algunas armas Vuelve a mí cuando hayas encontrado una espada Y un escudo, vale Tengo una espuda y la espada ¿Dónde está? ¿Me voy de aquí o qué? ¿Me voy de aquí? Tengo muchas misiones Pero pocas Nadie me ayuda a coger una espada Nadie me ayuda a coger una espada Por aquí a la derecha primero Es como la reina de corazones, ¿no? Ah, mira, una espada Una espada oscura Que lo ha dado en una piedra Esto es justo lo que necesito Lo que pasa es que no, ¿eh? Ah, me la he cogido Uy, hay un señor ahí, ¿eh? Ármate Has encontrado una espada oscura Es pesada, pero me siento el tamaño perfecto para mí Debería aprender a usar esto Visitas al entrenador para aprender a luchar, ¿vale? Uh, es de acción, ¿eh? Me gusta Bueno, ya lo había leído, claro Ah, mira, tengo Dash Qué bien Esta es la puerta del reino de Castillo de la Reina Está cerrada Buah, chaval Pues hay que coger casas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno De momento no me desagrada, ¿eh? Es bastante cute Bastante así ¿Cómo puedo encontrar una de estas reliquias? El primer paso es derrotar a la bestia al final de la merienda Y traer de vuelta una reliquia La segunda reliquia se encuentra con la bestia al final de la torre del reloj Finalmente en lo profundo del laberinto se encuentra la tercera reliquia Entendido Pero ten cuidado, hay grandes peligros por delante ¿Puedo manejarlo? Viaja con seguridad, Rabelot Vale, yo quiero misión La de... Ármate Estadio Joder, tengo un montón de misiones, ¿eh? ¿Cuánto llevo? Tenta minutos Está guapo No te modas, qué guapo Y das, sí ¿Ya tienes una espada y un escudo? ¿Quieres comenzar el entrenamiento? Sí Bienvenido al reino del combate Aquí te enseñaré los conceptos básicos de combate En el combate tus oponientes no se quedarán quietos esperando que los golpes Puedes alternar entre caminar y correr activando el Ahora correr hacia los puntos de referencia del mapa Ah, vale, ese es... Vale, que es un L3, ya está Genial Otra forma de moverte es utilizando el desplazamiento rápido Realizar el desplazamiento rápido es con B El TAS, ¿no? No está mal Ahora ven y atácame con X Bien Se me ve bien Te preguntas para qué sirve tu escudo Bueno, pues usarlo para bloquear ataques Usa tu escudo y mantienes consumiando Aquí, inténtalo ¿Tienes stamina? ¿Tiene parrish? Bien, presta atención Siento un poder dentro de ti, desbloquearía tu potencial oculto Ráfaga de bien nunca Funcionó Ah, tenemos poderes, ¿eh? Prueba tu nueva habilidad de usarlo Lecler Oh, tu habilidad se carga con el tiempo Wow, wow, wow Juego de rol Estarás lista para usar nuevamente cuando la barra de habilidad esté llena Si tu salud está baja, necesitarás curarte Presiona para abrir tu inventario rápido Ahora selecciona una poción de salud para curarte Vale Maravilloso Tu inventario rápido tiene también bombas Presiona para abrir tu inventario rápido Vale Acércate y lancé una bomba Ah, vale Vale, para arriba, para abajo, para abajo Vale Seleccionamos Ah, vale Es desde ahí El menú no se coge su vida Vale, vale Genial Puedes seleccionar diferentes enemigos como objetivo para los ataques con bombas Acerca aquí presiona para abrir tu inventario rápido Y para alterar las bombas O sea, para apuntar a los dos míticos Vale Ah, vale, vale Vale, vale Perfecto No podría haberlo hecho mejor yo mismo Esto concluirá en tu tentamiento de combate Vale Tu entrenamiento está completo ahora Bien, bien, bien Vamos a ver si le echamos con algo Y ya lo tengo claro Aquí tomaste trozo de hongo y yo He visto Clyde La abriría el camino del bosque de los hongos He visto Clyde Vale, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ver Vamos a ver qué hay Vamos a hablar con esta Escuché que eras bastante buena en la lucha Tengo cinco puntos Maravilloso Ahora es tu deber Es rico Adentrarte en el bosque de los hongos Ahí es donde tu aventura realmente comienza Buena suerte Bosque de los hongos Corta el castillo Pero no Vamos a Por aquí Ah, se puede romper Vale, son Oh, eriza eta Oh, hay tanto por hacer antes de poder abrir nuestra tienda de caravanas Pero el último paso es el más importante No me siento cómodo abriendo nuestras puertas sin tener primero una bendición de Nid la bruja ¿No sabieras a mi hermano y a mí? Claro Aquí toma este té de semilla de mostaza Es uno de los ingredientes Encuentra a Nid la bruja en el bosque de los hongos Ella podrá bucharlo para hacer la bendición De acuerdo Otra misión Toma ya Vale Y dan cosas Sí, dan cosas Dan boneditas Hay que romper todos los jarrones Y dan cositas Vamos a hablar con este Erizo Clyde Dice que si es Red Raven la del soy yo Vaya, que alivio Hace tanto tiempo que no sentía eso Soy Erizo Clyde Mucho gusto, Erizo Clyde No pude evitar notar que pareces un poco nervioso Oh, bueno, es porque mi hermana y yo Íbamos de camino al bosque de hongos Pero nuestra caravana se descompuso Así que estamos atrapados aquí Qué lástima Sí, bueno, desde que llegó la reina La infección en el bosque de hongos Sol la ha emperado Me preguntaba si podríamos ayudarnos Claro Mi hermana y yo queremos abrir una tienda Pero necesitamos una bendición de Nid la bruja Ella vive en el bosque de los hongos Pero me da miedo entrar ¿Un bosque lleno de hongos? Eso no suena tan mal Oh, bueno Pero eso eres el héroe Puedo hacer cualquier cosa Puedo abrir un pasaje hacia el bosque de hongos Si tan solo tuviera un trozo de hongo especial ¿Me lideras a encontrar un trozo de hongo? De acuerdo Echaré un vistazo Oh, muchas gracias Si, yo lo tengo, ¿no? Sí, claro que sí Oh, eres genial Es por si hubiera ido antes, ¿no? Ya me he dado Y ha hecho todo el ambiente Vale El pasaje hacia el bosque ahora está abierto Sí Aquí estamos en el bosque de los hongos Creo que me quedaré aquí Encuéntrame cuando quieras volver Venga, una peleita Y lo dejamos Lo tengo claro Me gusta Me gusta Es muy guay Básico Pero me gusta No hay enemigos, ¿o qué? Porque no hay salto Eso es lo que creo Para la zona con su música Las monedas te vienen, ¿no? Hacia ti Esto no se puede abrir Estoy haciendo toda la vuelta Aunque yo sé que Me pregunto que representan ¿Veis? Esto es dinerito Vale, de momento solo se rompen Solo se rompen las vasijas esas ¿Podría tratarse de una familia estatua de piedra? La cámara no es 360 Es un poco... Se mueve Pero no es 360 Vale, vamos a ver esta gente ¿Qué pasa por aquí? Hongos, ¿qué pasa? Ah, que son amigos La reina debe estar en camino Muy bien No puedo esperar para decir Viva la reina Sí, sí, no falta mucho Escuche Se me está No está lejos ahora Me pregunto cuándo llegará ¿Esto qué es? Qué extraño Me pregunto qué es esto Tocar Sí, no va a tocar No Bueno, bueno, bueno Así que eres la elegida Qué patético Uy, la reina de hereda No hay nada que me dé más placer Que destruir a mis enemigos Me gusta ver como la luz Simplemente desaparece de sus ojos Sí, es verdaderamente una maravilla Como el alma puede ser tan fácilmente dada O tomada Tenemos ya... Vamos Vale, se ha convertido en malos Sí Pues queda de monstruos, ¿eh? Vamos a utilizar esto El elemento está un poco lento Vale Hay que hacerlo delante de ellos Si no los veo, claro Vale Ojo Ojo que sí que dan, ¿eh? Son los defensivos, ¿no? Los del tutorial Uy, el me ha dado, ¿eh? Creo No Pues sí ¿Más? Hay que presionar Represionar No sé si estoy pillando muchas monedas O no sé Más 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 Dando muchas monedas, ¿eh? Bien Bien, bien Vale 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 Vale, son tres La reina es indivíante Pero su corrupción debe ser detenida Debía encontrar a Nid la bruja Y no era una nueva zona Vale El momento del combate es bastante fácil, ¿eh? Luego se puede poner más complicado Pero bueno ¿Qué cambio tan oscuro, eh? Ahora ya son malos, ¿eh? ¿Cómo se hace? Y le mata de una, ¿eh? Sí Bueno, no hemos gastado una bomba No sé dónde se cogerán Que el machaco, ¿eh? Eh, ¿y este qué? ¿Se puede hablar con él? ¿Por qué hay un muñeco aquí? Un gato ¿Por qué hay un gato? Ah, mira Te salen las bombas ahí detrás Están detrás mío las bombas ¿Eh? Bueno, de momento es bastante fácil, ¿eh? O sea, todo si juegas a Souls Si juegas a Souls ¿Tenemos algún tipo de mapa? No hay mapas Ni nada Tengo un little bit perdido, ¿eh? Me imagino que las monedas Luego serán para comprar O mejorar objetos Y tal Bueno, lo que es un juego de error, ¿no? ¿Qué más para allá? No sé si me he dejado algo por el otro lado, ¿eh? ¿Estos son amigos o no? Sí Camil Caldero Un visitante, hola No es muy común que vea una cara amistosa por aquí También eres una aprendida fabricante de pociones Bueno, la buena es En realidad no sé mucho sobre pociones Pero son muy útiles O sí, muy útiles Bebe pociones Y pondré a tu salud de combate En realidad no soy un luchador Solo me gusta hacer pociones Puedo hacer alguna si quieres Claro, me gustaría Solo hay un problema El fuego debajo de mí se está apagando Así que estoy en la temperatura adecuada No estoy en la temperatura adecuada para hacer pociones ¿Podrías conseguir un poco de ceniza? Vale, ahora hay que buscar ceniza Alright Y ya te da Eh... Pociones Vale Y esta es la bruja Enid la bruja Dime, ¿qué haces estas tierras, niña? Hola, debe ser la Enid la bruja Ericha Eta me ha dicho que se entregara té No sé qué Es un ingrediente para el hechizo de la bendición Para abrir tu tienda Ah, sí, cierto Que eres un hechizo de la bendición, ¿eh? Sí Bueno, los otros ingredientes de esta receta No serán tan fáciles de obtener Tráeme una parte de hongos llorosos Ese monstruo ha estado infectando la bosque de hongos Puede ser la traducción, ¿eh? La transcripción Y debe ser detenido De acuerdo, puedo intentarlo ¿Dónde puedo encontrar a los hongos llorosos? Solo sigue el sendero hacia adelante Pronto verás señales de él Y más Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí No está mal O sea, de momento es fácil Podríamos ponerlo a un nivel un poco más difícil Pero bueno, hay que jugarlo como ellos quieren Y sobre todo Yo lo veo bastante para jugar con niños, ¿no? Niños a partir de 5 o 6 años en adelante Yo creo que los adolescentes ya no Y... Este es guapo De momento no parece complicado En la dificultad normal, ¿no? Si no... Sí, normal Guerrero valiente Hay un montón de misiones como veis O sea, que te puede estar entretenido buscando cosas Se ve bonito Bastante cute Bastante mono Sencillo Y encima corto ¿Qué más quieres? Yo me la voy a pasar estas... Estas navidades, ¿eh? 4 o 5 ahorita No está mal Hombre, pues igual no es un juego súper... Para un 10 o un 9 o un 8 Un pedazo triple A o doble A Pero es un Nundi Que puede ser entretenido O echar unas partidas ahí Con la Sur Rock Alight ¿A ti qué te parece? Más o menos ¿Para jugar con tu familia? ¿Con tus hijos? ¿O tú pachar 4 o 8 o 5? No está mal Y poco más Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por haber estado hasta aquí O por haber visto esto Aquí sigo con mis orejitas de Elfo Y nos vemos en el siguiente unboxing review o gameplay Ya sabes que suscribirte es gratuito Y a mí me hace muy feliz Y que tengas Si no te veo Unas felices fiestas Feliz Navidad Feliz año de entrada y salida Y felices reyes y todo Santa Claus Y si no estamos Si lo ves más tarde Pues gracias por estar hasta aquí Que un saludo Y si te quiere Chao Nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea Este yo lo voy a jugar Adiós